Ah, 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 we you, ah, ah, we you, ah, ah, ah Te voy caminando, muy sexy por ahí El rojo de tus labios me enloqueció Quiero recorrerte en oda, no dejar un centímetro Y embriagarme con tu sudor Quiero más, quiero, ya, quiero, ah Ven acércate lento hacia mí Solo prueba y no podrás resistir Subidup, 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 bombón Entrégate muy suave aquí Cierra los ojos y no dudes así No dudes así Mi dulce princesa, eh, ah Y mi primavera Como te quiero Y te apoderaste en mí Tú eres mi primavera, eh, ah Ay, como quisiera Darte mi vida Entera Prometo regalarte mil flores, mi amor Estar a tu lado, callar tu dolor Componerte canciones llenas Cortarte la respiración Que mi calor Cure tu frío Quiero más, quiero, ya, quiero, ah Ven acércate lento hacia mí Solo prueba y no podrás resistir Subidup, 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 bombón Entrégate muy suave aquí Entrégate muy suave aquí Cierra los ojos y no dudes así No dudes así Mi dulce princesa, eh, ah Y mi primavera Como te quiero Como te quiero Y te apoderaste en mí Tú eres mi primavera, eh, ah Ay, como quisiera Darte mi vida Entera Mi dulce princesa, eh, ah Mi dulce princesa, eh, ah Y mi primavera Como te quiero Y te apoderaste en mí Tú eres mi primavera, eh, ah Ay, como quisiera Darte mi vida Entera Ah, ah, ah Weo Uh, ah, ah Weo Ah, ah, ah